¡Suscríbete! ...que el rojo predomina y es como un aviso, como una alerta. Bueno, si vamos por las camisetas, es importante porque es lindo jugar con tu camiseta. Llegamos con la original tuya, pero no lo de menos. La diferencia acá la hacen los que visten esa camiseta. Los ingleses sí que saben de fútbol, pero me imagino que van a tener que cambiar de camiseta, ¿no? Si no, no vamos a ver nada. Hoy clásico, señores, sí, clásico del más alto nivel. ¡Ni palo en el polo! ¡Gol! ¡Empezó con todo este partido! Ahí vemos la repetición, reacciona después del rebote y de aquí el Itálico venía en la pelota. Ni se lo pensó. Von Dijk. El pase con Luis Díaz. Domina la pelota de United. Se viene Bruno Fernández y la pelota puede pasar a un compañero. Dio gol a Lot. Puede convertir. Puso guantes, manos firmes en la tacada. El córner de Fernández. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernández. Gana bien en el pie a pie. Y ahí va el pase atrás. Tipo Mabel que en toque la sacó el arquero de la Danger Zone. Otoca Salah. Y está para el empate. Mira que el disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Ahí va a meter el córner. ¡El disparo en el paro largo! Se fuma el peligro después del córner. ¡Qué gran oportunidad tuvo hace un rato nomás el Liverpool para empatar un partido! Pero la pelota llegó en el palo. Se abre una puerta después del fallo. Recuperando el balón. No va Marito. ¡Atento que se viene la contra! Alejandro Garnacho. ¡Atomini ahora! Maino. ¡Rosford! ¡Rosford recibe! ¡Atomini ahora! sola sólo que recibe por interceptar bien esa hoja harry mcguire barán recibe harry mcguire con el partido a su favor este equipo mueve el balón a placer ahí se levanta el cartelito van a agregarle uno más y nos despedimos del primer tiempo que era un film se viene liverpool para arrancar el segundo tiempo con ganas de igualar las cosas y quedarse con el compromiso están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad eso sí paso a paso pase a pase ahí va dar bueno tocado ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán horrible el pase hay que estar más atento se ve presionado el equipo en su propio campo campeón en united dio gol a lot ha gustado bastante la participación de alejandro garnacho hasta ahora una primera mitad muy redonda ha hecho el gol y el equipo va ganando que más bruno fernández han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo se mueve con la pelota liverpool lo que ha sido el empate me puedes explicar cómo se puede rematar Tan mal, espantoso como lo acaba de hacer Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada Que tendrías que estar cantándola como gol Balón para los amigos de Van Dijk Pelota que por poco se quiere en el campo, una pena y lateral Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno Señor Enchocoyunta, formidable el bloqueo Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Bruno Fernández El pase con Luis Díaz En esta repetición vemos cómo comienza la jugada Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su estilo Qué bien que lo brindaron, quedó solito frente al arco Y solamente tuvo apuntar el disparo Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido Casemiro En la vuelta tratando de circular Se ha cruzado en el camino de la pelota Y hasta aquí la vuelta se va lejos Pelota que se va desviada Vaya si estemos cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Hace bien cortando la jugada No hubo diferencia para nadie Empate en el marcador Igualados todos después del tiempo regular Nos vamos a los tiempos extra Habrá suficiente en el tanque Vargan Casemiro Bruno Fernández tiene la pelota La pelota de Casemiro El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar Desde el juego Puso los guantes Manos firmes en la tajada Bien Fernández Impidiendo que pase la bocha Casemiro Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Casemiro Salah Salah Casemiro Es suya la pelota El tiempo agregado por el central Un minuto más Rashford Gran pelota atrás Genial el tapadón de Alisson Manchester United Decide hacer un cambio Se ve en el tiro de esquina al área Saca la pelota después del córner A mueve Anthony Aquí está Anthony Busca encontrar la jugada Bruno Fernández Nuevamente con Bruno Fernández Y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra Esto sigue empatado Esto es insostenible Para los nervios Se ve en el segundo tiempo extra Perdió el balón a Liverpool Juan Bisaca Este sabe explotarle por botones buenos Eriksen Eriksen la vuelve a tener Juega con Bisaca Alón para Maun Una pelota con enorme potencial Enorme lo de Alisson Ojo ahí Si era peligro ya se ven blanco y negro La ilusión de los aficionados de Liverpool Que siguen alentando a ese equipo Para ganar Le han entregado 60 segundos más al partido Atentos que se viene Este encuentro sigue empatado Y ahora los penaltis lo van a decidir Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales ¿Cómo hizo Nana para tapar eso? Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Y marca desde los 12 pasos Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal Y metió la pelota en el fondo Lo tapó Nana Que bien ha clavado ese penal Si no logra anotarse Termina todo y pierde en el partido Y la pelota dentro Todo se puede definir a partir del penal Un penal es importante 50 y 50 de posibilidades para los dos Se terminó Se terminó Lo ganaron en penales Y la tranquilidad estaba en este jugador Que no podía fallar El otro Seанию Se estudió Seguimos Gracias. Gracias. Gracias.